¡Suscríbete al canal! 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 No gastes flechas, hombre, para hacerlos bajar tendré que gastar flechas. A ver, desde abajo. No, espérate, eso no es aquí. Ah, no, espérate, golpe del escudo, me está diciendo que haga. Ahora quiero hacer el golpe del escudo, por amor de Dios. ¿No? No era eso. Si le pego, pensaba que no le estaba pegando. Se ha estado perdiendo el tiempo, bueno, no pasa nada, me han quitado ni un corazón. Seguro que lo recupero enseguida. A ver, Ganondorf. Moñingoteces, a tomar por culo. Eso es, vale, vale. Estate ahí atento al chat, que no se nos vaya de madre. ¿Queda alguien en esta sala? No, vale, vamos a seguir. ¿Cuántas llevo? He perdido la cuenta. Voy a ir matando a esto. A ver, a partir de la número 10, que es donde nos quedamos. Hostia, ¿no se podía entrar directamente a la número 10 o algo así, ya que llegué a ella? Pues podría haberlo comprobado de alguna forma. Empezarán a ser otras cosas, que necesitaré cierto objeto, como por ejemplo el girodisco este que me lo decían. O por lo menos, no irá cambiando, ¿verdad? La última vez que hicimos esto, que llegamos al piso número 10, me decía que para continuar necesitaba el girodisco este volador. Espero que siga siendo igual. ¿O es aleatorio? ¿Alguien lo sabe? ¡Au, tu padre! Nah, pero por ahora estos bichos no son demasiado desafiantes. No, es que nada más que matar. Y matar, otra cosa no, pero matar, Link, se ha hinchado. A ver. Vale, otro piso superado. Ábrete puerta. Son arañicas saltarinas de estas. Vale. Venga, hombre, no te entretengas mirando a la puñetera rupia. Venga, hombre, no te entretengas mirando a la puñetera rupia. Visualiza a los niños para hacer sus debilidades. A ver, Ganondorf, tendrás que... Tienes que centrarte en el chat, ¿eh? No puedo estar yo jugando y a la vez centrándome en el chat. O sea, necesito que os pongáis ahí. Uh, vale, he llegado ya al piso número 10. Eh, si hablo con el hada... Si hablo con el hada... ¿Me salgo automáticamente o puedo elegir si salirme o no? ¿Eh? ¿Sabéislo? La armadura mágica me lo compraré cuando salga de aquí, evidentemente. Y cuando vea qué pasa en la ciudad, porque a lo mejor en la ciudad... O sea, tengo que hablar con ella. Vale. Sí, porque la puerta estaba cerrada. A partir de aquí necesitas el poder de los antiguos para caminar por las paredes. Sí, vale. Sin poner un pie en ellas, el giro disco. Que la otra vez no sabía lo que era, pero ahora sí que lo sé. Si habí en tenis... Bla, 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 bla. Proseguir. Vale. Ah, y ya está. No me ha dado la opción de salir. Vale, vamos a ver. Aquí hay gancho. Pues... No voy a enfrentarme a los enemigos para nada. Voy a ponerme el gancho directamente. O las zarpas, que se llaman aquí. Ahí están. Ah, no. Pero espérate un momento. Ah, no. Definitivamente hay que usar el giro disco. Vale. Putas ratas. Estaban para comérmelos. Vale. Ah, que además tengo que matarlos. Eso me lo podían haber dicho antes. Vale, voy a salir de aquí. No sabía que tenía que matarlos tan bien. Yo igual, si puedo escapar sin matar a nadie, pero no, no puedo. Vale. Que... Puta rata. Ven aquí. Vale. No. Ya están todos. Digamos que sí. A ver, eh, gilodisco, vale. Ahora está abierto. Siguiente sala, podría no tirar yo también directamente. Hay una gelatina negra y ya está, no hay nada más, pues la mato. No, algo falta. No se me abre. O si, se ha abierto con retardo, el mando me vibraba, ya decía yo. Más gelatinas. ¿Hay alguna forma más rápida de matar a las gelatinas? A ver, eh, bueno, el live stream no se ha quedado todavía, vale. A ver, si alguien está intentando trolear en el chat, es tan fácil como ignorarle, eh. O sea, no hay más misterio. Con flechas explosivas, uh, muy difícil. Voy a tirarme con la espada. Quiero decir, no sé, como me han pedido el girodisco para entrar aquí. Eh, verdad, que estos son los capullos estos que les tengo que sacar para afuera. Vale, no me acordaba. Pensaba que eran gelatinas blancas, pero la mía son nuevas. Y no hay nada que te recuperes vida aquí, salvo las pociones. Pero si lo hubiera sabido, hubiera comprado más. Vale. Ya está, vayan, pues. Eh, no está siendo muy difícil el templo este. Bueno, templo, la cueva, la cueva. Al final resultará que es un templo de verdad y no una cueva y me comeré los mocos. Eh, solamente hay calaveras ahí. ¡Vamos para allá! Vale, se levanta. Pues mira, sí que va a resultar... No, ya no. Me han tirado. A ver, que me tengo que concentrar para que no me maten. Vale, ya está. Eh, se puede poner ignorar a alguien, efectivamente. Eh, si haces clic en el nombre y eso... Guay. ¿Qué hay aquí? ¿Enemigos normales? Me siento defraudado, solo necesito utilizar el girodisco en una de las salas. O sea, simplemente lo ponen para que no puedas avanzar hasta cierto punto en el juego y ya está. Pues vaya mierda. Esperaba puzzles un poco más complicados. Eh, murciégalos, vale. Usa el candil pero tampoco hace falta, o sea, vosotros lo veis más o menos bien, yo lo veo más oscuro pero... Tío, puta rata. O lo que coño seas. Muérete ya. Cansina, me llevas quedando los golpes media hora. Eh, tampoco hace falta... El candil... O sea, se veían a los enemigos. Sale una fleta encima cuando están cerca. Aunque sí que va estando más oscuro. ¡Oh! ¡Hay un fantasma! Voy a transformarme en perro. A ver, al fantasma lo primero. Minna. Eso es. Vale. Está limpia la sala. Eh, la pantalla... No, no, no. A ver. El... El vídeo de la Wii está... Está retrasado un poco. Un segundo. Eh... Por eso es cosa de la capturadora y del... Y... Y... Y el USB. Que no... Que no da pa' más. Eh... Pero... No, no, no. Bueno, sí que otra forma en humano. Y va con un poco de retardo. En los siguientes juegos que hagáis, supongo que los podré solucionar. Aquí ya no hay na'. Pero... Ahora mismo no puedo hacer nada. Bueno. Están todos muertos. Sí, sí que lo están. Rupias... Pues si me siguen dando rupias a este ritmo, quizás pueda comprarme el... La armadura cuando llegue a la ciudad. Me va a venir... Me va a venir... Bien. Vale. Ahí hay algo que brilla. ¿Qué... Es... Eso de ahí? A ver si me transformo en perro con la vista esta turbio. Veo algo. No, no veo nada. Humano otra vez. Abajo que guay. Ah, venga ya. Son gelatinas. Coño, esa brilla dorada. Vale, la gelatina dorada que brilla, ¿qué demonios haces? Ey, se ha ido. Se la ha debido comer alguna de estas cabronas. La gelatina dorada, ¿para qué valía? Porque ya es evidente que me lo he perdido y ya no... Ya no voy a poder. Eh, ¿sabe alguien? Oh, 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 oh. Se ha perdido. Vale, tenemos el primer lagazo. Ya hace yo que no se actualizaba el chat. Mi conexión de internet se ha ido a la mierda. Eh... Bueno, voy a matar esto mientras tanto. Tampoco se están perdiendo nada. Tendré que actualizar la página para que el chat vuelva a empezar a... Arrular o pongo a esto. A ver, tírale. No se ha recuperado todavía. A ver, vamos a ver, vamos a ver. He terminado ya la sala esta coñona. Vale. No podía, no podía salir bien. Espera un momento, ya estoy emitiendo otra vez. Ah, no me hace falta, no me hace falta darle yo. Vale. A ver... Eh... Sabéis, actualizar cuando se pete porque eh... Ya estaba tardando, ya estaba tardando en petarse la conexión de internet. Eh... He despejado la sala esta de las... De las gominolas, estas radiactivas. Eh... Había una dorada que brillaba, ¿esa valía para algo? Ah, mira, ya llegaba la siguiente hada. Podrías curarme, cabrona. ¿Qué me dices? A ver, sonar musiquilla. Nos admiramos de como habéis logrado ya hasta aquí. Admiramos vuestros esfuerzos... Hasta aquí. Y por ello... Ah, es verdad, enviaba nadas a las distintas fuentes. No me acordaba yo de eso. A partir de aquí necesitamos el poder que permite... Boloncho... En esta cueva os aguardan pruebas peligrosas en extremo. Si deséis preparados antes decidnos y... Bah, que no quiero volver. Vale. O sea, que si vuelvo a hablar con ella es para volver. Pero no me cura de vida. Ah... Podría... Podría haber aprovechado alguna... Mofeta de esas... Algún bicho de esos para... A ver... Simplemente... La puerta está detrás del bloque de hielo. Y seguramente no necesitamos el boloncho en ningún otro momento. Vaya mierda. Que me pregunto por qué el gancho está para acá. Para volver, si no tienes el boloncho. Para volver atrás. A hablar con el hada. Será... Bueno. Bah, bichos de hielo. Vamos para allá. Ay, me acabo de acordar que... Tenía supuestamente... Espérate un momento. La última técnica la aprendí. El super giro, como se llame. Vamos a abrir la puerta. Toc, toc. Ya está abierto, vale. El super giro este, como se hacía. Ay, la vida llena. Vale, 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 vale. Perfecto. O sea que... Por ahora ni de coña. Y ahora ya el boloncho está de adorno. Porque al fin y al cabo... Esto sigue siendo matar bichos. Madre mía. Qué imaginación. Le echaron al diseñar este pulle. Lo siento mucho, pero... Pero poca. Oye, porque me pesan los pies. Oh, no. Ya sé qué ocurre. Míralo. Estúpidas ratas. Estúpidas ratas fantasma, macho. Vale, me parece que voy a intentar pasar en forma de perro. Vale, vale. Vale. Voy a hacérmelo en forma de perro definitivamente. Me dan corazones por ahí perdidos. Vale, se me tendría que haber ocurrido antes. Paso de... Paso de ser humano. Puedo ser... Puedo ser... Puedo ser perro. Vale. Oh, no, son esqueletos de estos Pequeñines Dios, madre mía Qué festival de rupias Cogerás todas Suficiente ¿No hay ningún otro sitio para acabar? No, definitivamente no Vale, nada Tendré que haber empezado en forma de perro hace un montón de tiempo Eh, me ha aterrado algo Eh, supongo que podré comprarme la armadura A ver si llego a 500 y pico Te dan corazones rara vez Pero me dan más corazones que siendo humano No, siendo humano no me dan nunca Ah, no, no me aterres Machos que te pegan el grito Son como los Cantus estos del Ah, o del Yes of War Joder, míralo, ya me está gritando No Míralo, me ha podido Eso no vale Eso no vale Voy a devolverle la misma moneda A ver Au Me cago en tu padre, qué pasa Pero qué hace el link Emocionado Ya está Buenos días Ya he llegado Vale A ver, esto Tengo que concentrarme porque ¿Me pueden matar? No, no dispares Anda, no dispares No, porque no me dan Ah, porque no me dan rupia Macho O sea, rupia Corazones A ver qué hay aquí Ah, tres Tres de esos Espero que el perro con el ataque Midna este Pueda hacérselo ¿Les dará? Nah, que si les da Vale Pasando de Pasando de link humano Qué fácil y sencillo Ahora, necesito algún sitio Donde cavar No me dan ningún sitio Donde cavar Eh La puerta no se ha abierto Ay, que se levantaban Si no les ponía bombas Verdad Joder, no me pegues Me tengo que acordar Algunas cosas que claro Fue hace tanto tiempo Que no me acuerdo O sea, capullo Si no me pongo una colleja A ver, rápidamente Dime que me da tiempo Morir Oh, oh Ah, venga Y se han levantado No pienso curarme Hasta que no Sea Totalmente necesario Con cuatro corazones Aún puedo aguantar No sé si Tendré que tirar de humano Porque el perro No me ha funcionado Para matar a estos Justo se levantan Cuando el giro pone la bomba A ver Muérete ya No se has pesado No se has pesado No se has pesado Que tengo que matar A tus amigos Y a ti también Mierda Se ha levantado uno Se han levantado dos Que me cuentas Tengo que mataros A la puta vez Porque el último El tiempo que he perdido Con el último Ha sido lo que me ha reventado Bueno, ya se mueren Sí o sí Que ya no puede ser Vale Perfecto Esto con flechas Se podía Ahora con boomerang Con flechas Se puede Vosotras Pa' abajo Y yo creo que puedo A mierda Hay esqueletos O sea Calaveras De estas Vale Vamos a ver Si nos podemos Pasar La Eh Se está lagueando En live stream Me avisan No Bueno Si veis que se laguea O algo F5 Actualizar El navegador Como siempre Vale Esta se la está Despejada Dime que me das Corazones gratis Eh, eh He visto un sitio Pa' acabar Eh, no Dios puto Brillo Que falso era Me ha parecido Un sitio Pa' acabar Eh, de hecho Lo hay Un corazón Es un momento Que Que nos podemos Pasar sin gastar Sin gastar Pociones A ver Que hay Uff ¿Quién hay aquí abajo? Genéricos A montones Creo que con el perro Me los cargo antes Incluso No, 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 no Son rápidos Ataque Minna Vale Ahora Solo me han quitado Medio corazón Pero bueno No está mal Quiero percibir Que falta Que falta Que falta Que falta No me dan sitios Pa' acabar Esto no puede ser Necesito Cabar No me dan Pa' acabar A ver Que hay Esqueleto De fuego Oye Ese viene A por mi Te se acerca Pa' arriba Pues oye Ahora mismo No voy a comentar Demasiado Porque quiero Matarlos Sin que me maten Esa es la idea Principal Espérate Estos son de los Que le tengo que poner Bombas Verdad No voy a hacerlo mal Otra vez Voy a hacerme humano Directamente Tengo una poción Y un hada Putas calaveras Que se levantan Estos dos Ya son historia Ahora las calaveras Que faltan ahí Primero que Vale Que se mueran esos No te levantes Gracias por hacer Ataque circular Ya era hora Ya era hora Bueno Perro ¿Qué tenemos por aquí? Nada De nada De nada Vale Ah Ya se la da A hablarle un humano Como tiene que ser Tú Desbloqueame Oye ¿Por qué piso voy? 30 ¿No? Voy por el 30 Hay verdad Hay verdad No tengo No tengo No tengo un Lo acabo de ver en el chat No tengo Una poción Es un rocío de helada De esas que me recuperan todo Así que eso es bueno Bueno Lo necesitaremos Aquí Luego ya Hostia puta Vale Esta es complicada Primero Vamos a ver Vamos a ser un poco listos ¿Puedo campearle a los ojos De eso Desde aquí? Que si puedo Vale Una toma por culo Otra toma por culo Otra más Y me faltan dos Que no se yo si voy a poder Ah no Me falta ángulo A ver si cuela Toma por el lado Y ahora es cuando lo veréis En el En el livestream Y Ángulo Todas muertas Vale Ahora me quedan cuatro bichos A ver Murciégalos He estado seis minutos Sin poder escribir ¿Pasa algo al chat? No se que pasa Bueno Ahora vamos a ver Para que necesitamos esto De verdad Tú Muévete Tendrá que moverlo Hacia algún lado No he visto A ver Ah no Tiene botones Simplemente quitarlos Pues encima será Y fuera Vale Ya está Fácil Sencillo Y el palo este No lo voy a necesitar Nunca más Ah vale Son bichos De los que caen De fuego Está un poco oscuro Esta vez Hay bichos De todos los tipos Ahí abajo Ey Cuidado Bájate No No Cuatro corazones Ahí va No he comprobado Si había algún sitio Para acabar Ya verás Como el de estatua Sabía para acabar Es único que no he mirado Vamos a probar Vamos a probar otra vez En el juego no hay traje de fuego No es el de rupia Es la armadura Mágica Au vale He quedado un bicho Como en el Como en el Intu de paz Que además el diseño es parecido La pregunta es ¿Puedo morder con el perro Un bicho de stock de fuego? Si que puedo Ah bueno Cuando llegue a las últimas salas Ya lo veremos Pero tengo Ahora mismo puedo Arriesgarme todo lo que Quiera Otro fantasma Ahí Ahora mismo puedo arriesgarme Todo lo que quiera Porque Tengo Tengo una Una hada Y Y luego cuando llegue al Y luego tengo La poción que me recupera Todos los corazones Así que puedo Arriesgarme un pelín No no Ya me están gritando No fantasma Ni se te ocurra Menos mal que está Visco Tío si me ha dado al final Que hijo de puta Ya vale No Me están Tocando Todas las narices Todos me están gritando Corre Joder Joder Venga ya He aterrizado Que no me pegue el fantasma No mal que no he quitado Una mierda Vale Ah dios Desde tan lejos Me pueden gritar Paso Voy a hacer el cobarde Y voy a Tirarles con flechas Tú eres Toto Tú eres Toto Porque no te mueres Ahora que hace el ejército Como a los zombies Vale No Les estoy quitando Una mierda No 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 Ni se te ocurra Puto fantasma Me ha metido un pupón Toma Joder Que bien las tiras Estoy super Madre mía Ya vale Que me Ya tomar por culo Me paralizan Vale Toma No estoy dando Ni una Ahora están separados No grites No seas capullo Y no grites Vale Uno menos Voy a carrermelos Poco a poco No Que no grites Te digo Un empujón Fantasmal El fantasma Ah no No te tomes el rocío No me lo voy a tomar Voy a esperarme al hada Lo primero Venga ya tío De tan lejos Es que me gritan Desde su puta casa Uy No 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 Madre mía Fantasma Le debo Le voy a la Un cuarto de corazón Creo que no te sobre Como que no me revive El hada De toda la vida de dios Las hadas han revivido Y en este juego Creo que una vez Morí tontamente Y me revivió Venga 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 No 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 El fantasma El fantasma Me mató el fantasma ¿Ves como me acaba de revivir? Bueno Tal vez lo veis con retardo Pero Si es que Machos putos Capullos Gritones Machos Cojoneros ¿Qué sois? Ahora ya con el perro Puedo hacerlo de sobra Ya vale Puto fantasma Son los cojones Que me ha pegado Que me ha matado Vale Ya está Ahora Dame corazones Aún me queda Beberme El El rocío ese Y el aceite Que no sé para qué me servirá Pero Me lo puedo beber No veo nada Ah Ratas Fantasmas Ven aquí Capullas Va y gelatina A spamear el botón A ver Las gelatinas Había algunas que daban vida Pero las negras Ni de coña ¿No? Las negras Tienen efecto aleatorio Puede ser El aceite ya sé que es para el candil Pero también te lo puedes beber A ver Ese sí es Aquí hay corazones Mentira Yo no veo Ah Ajá Hola corazones He dicho Ah Ahí Bien Bien cavado Un corazón Me parece bien Y yo Por más que doy vueltas Ya no hay más Vale Ahora sí que necesito el boloncho ¿Lo veis? Menos mal Ya pensaba yo que no Está demasiado cerca Ey ¿Dónde tengo yo el boloncho? Aquí Dime que llego desde aquí Ahí va ¿Le ha dado? Yo no tengo una vibración No lo ha dado Vamos a probar No Hijo de puta Me lo he cargado por lo menos Ahí va No Las mierdas estas Vale Una fuera Esperate El boloncho se las cargaba Vale Vale Bien Me voy acordando poco a poco El aceite no sirve para beber Pero en el juego no Pero en la vida real sí Y está delicioso A ver Perro Buscar más corazones Oye una pregunta Si muero Muero del todo Si muero del todo La partida no se guarda ¿Verdad? Creo que cuando llegue al siguiente piso Número 10 Voy a guardar Solo por si acaso Anda Ah espérate Estos eran los de hielo ¿Cómo se mataban a estos? Con boloncho Imagino Espérate Estos de particular Tenían que tiraban la lanza Y eran unos capullos Vale Pero se los pueden matar normal A ver capullos Tú muérete Muérete Y espérate Que el tanto de al lado Lo sabía yo ¿Qué me iba a dar? Vale Ya está Vale Es que Va a haber algún tipo de enemigos Que de repente Ah no me acuerdo De cómo coño se matan Y me la van a liar Eh no te tires Pon la primera persona Vale Calaveras Y si oigo ratas Me transformaré en perro Ah no Y esos Oh no Son eléctricos Ahora Haz el puto giro Link Madre mía Menos mal No importa Donde las lanzas Se me ha olvidado Mirar en forma de perro Se me está olvidando Vale No hay nada Donde cavar Verdad que no ¿No? ¿Cuál te reís La sala del hada Cuando llegues? La hostia Bueno Parece que Nuestra arma de elección Está clara aquí Eh Minna Quiero ser humano Otra vez ¿Por qué no llegaré A pegarle directamente? Si cae el live stream No pero No se me ha caído A mi no Llevo cuarenta y pico mil frames O sea que no A ver Link Saca la cosa de sacar Coño Le estoy dando a la B Saca el boloncho Link Eres un poco tonto Dale Pero venga ¿Cómo estás tan bizco? Madre mía Cuanta gente Pero venga Hombre No me peguéis Si yo solo quiero hablar Ah Dios Que coñones Ala No Link Ataque circular Ahora es el momento Que necesito que lo hagas Vale Vea que están empanados Toma No El punto de mira No estaba ahí Totalmente Cojones ya Ey Dios Que necesita dos Le estoy dando a la B Pero se niega El mando A reconocérmelo Vale Joder Me la están liando A ver Fija el objetivo Oh Vale No ha sido una buena idea Ese no 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 Detrás suyo Madre mía Me estampé contra la pared Y eso me salvo Vale Me rindo Me lo voy a ir equipando Porque lo voy a necesitar No 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 Te ha dado Te ha dado No vale Vale Da vueltas Link No pienso gastar el rocío Todavía Es demasiado pronto Tres toques Me quedan Madre mía Sois pesados Ya me han pegado otro Vale Es el momento Bebetelo Coño Mira como brillo Soy naranja Porque soy naranja Pregunto Ala Ya no soy naranja Seguro Oye Tú que estás a la puta mierda Que estás tú solo Y me vas a matar Aumenta mi fuerza momentáneamente Bueno Vamos a irnos muriendo Ey Se da hijo de puta El bicho Vale Estoy jodido Ponemos la puerta Se abre Y todavía no ha dado ¿Qué tipo de enemigos son esos? Que no me suenan Parecen ¿No es el semi jefe de ¿No es el semi jefe de esto? Bueno Vamos a ver De un templo Vamos a ver Guardaré cuando llegue la siguiente hada Au Vale Espera 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 Esto se soluciona con Boloncho ¿Verdad? Muy bien Link Solo quería sacar el arma No que la tiraras Directo El Boloncho no me está ayudando No 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 Boloncho fuera Boloncho fuera No quiero usar el Boloncho No es más que por lo menos los stunee No me atacan No 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 Link Saca Saca tu espada Anda No te emociones Vamos a intentar Este movimiento No No me está funcionando Espérate Lo de Ey Usa el escudo Link Ese era El rompeyelmos No me acordaba ya Como se echaba contra esta gente Oh Fuera Fuera Madre mía Qué ostiones Hace el rompeyelmos Hace el rompeyelmos Coño Ese Menos mal Vale Uno ya lo tengo dominado Capito Ya no lo tengo dominado ¿No? ¿No? Rompe yelmos Le he dado, le he dado Madre de dios, era Este jefe me lo pasé con na Pero me ponen dos y ya, ¿no? Venga, hombre Rompe yelmos, eso es Y me estafan Pero bueno Veste, Link, aleja A ver, para el tajo relámpago es de los huevos Yo le doy, le estoy dando al botón, eh Le estoy dando al botón Botón, eso es Nada, ey, mierda, ahí le había dado Pues no te digo yo que Joder, macho, no puede hacerme con el culo Pero Link, tío Ese, ese, ese Falso Nada, no, esto lo hace cuando quiere Pero venga, hombre Que se lo he hecho Madre de dios No me miren, no, 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 no Pero tío Joder, venga, hombre Pero es que Quiero hacer el ataque del escudo Y él no quiere Vale, uno ya está en pelo, la tienda Pero no me tires el arma Necesito quitarle A este Su puta armadura Pero, ey Si no me la ha devuelto Oye, me estoy cubriendo No te importa que me cubra o no Pasan de mí Ahí va, es verdad Lo de guardar Bueno, de todas formas Lo único que he intentado es Entrar al templo Así que no voy a No voy a perder nada En realidad No he hecho nada A ver quién ha llevado la cuenta Qué piso me he quedado Treinta y... Algo Casi cuarenta ha tenido que ser Perdiste el rocío ya Pero si no se guarda Ah, y me sacan fuera Bah, no pasa nada No hay que ser No hay que ser